Buenos días, secretaria de Estado de Turismo, embajador de la India, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, director de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio, alcalde de León, alcalde de Ávila, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, presidente de la Diputación de León, presidente de la Diputación de Soria, directores generales de la Junta de Castilla y León, delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, director general de Extremadura, subdelegado del Gobierno en Valladolid, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los profesionales participantes en esta conferencia y también a todos los visitantes que disfrutarán de esta nueva edición de Intur. Una edición que tiene como eje el turismo sostenible y que cuenta con un país invitado de excepción. En este caso, es un lujo para nosotros tener a India en nuestra Feria de Turismo de Interior, en la Feria de Turismo de Interior por excelencia en nuestro país. Una feria que, como ya se ha anunciado, gira como uno de sus ejes fundamentales en torno al turismo sostenible. Pues, como sabemos, la sostenibilidad es un concepto, es una filosofía, que lleva mucho tiempo aplicándose a diversos elementos y no ha escapado de ellos el turismo. Todos hemos escuchado ya referencias a la necesidad de racionalizar el turismo, de ordenar la actividad turística, en definitiva, de introducir criterios de sostenibilidad. Y entendemos que desde las administraciones públicas debemos impulsar ese turismo sostenible, debemos entender que hemos de satisfacer las necesidades de los visitantes, de las empresas y también de las comunidades anfitrionas, teniendo en cuenta las repercusiones económicas, sociales y también las medioambientales. Debemos, por tanto, abordar la necesidad de abandonar un modelo turístico en el que el número sea lo que nos obsesione, en el que el número estaba por encima de cualquier otra consideración, para considerar que las repercusiones medioambientales de la actividad turística tienen su importancia. No en vano, este ha sido el motivo que ha movido a las Naciones Unidas a declarar este año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Pues bien, el compromiso de la Junta de Castilla y León con el turismo sostenible comenzó ya hace varios años, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible del turismo en destinos de interior. Por este motivo, hemos querido enmarcar esta conferencia internacional dentro de nuestra Feria de Turismo de Interior. Y las actuaciones de la Junta de Castilla y León en materia de turismo se contemplan ya desde el prisma de la Ley de Turismo de Castilla y León y en el marco del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018 en nuestra comunidad. Nuestro plan recoge la sostenibilidad turística como un eje fundamental y lo hace de una forma transversal, de forma que esté presente en cada uno de los ejes del desarrollo turístico. Castilla y León pretende aprovechar, como no, su posición de preeminencia como destino de interior en el contexto turístico nacional para impulsar a través de esta conferencia las bases del modelo internacional de turismo sostenible con el fin de preservar los recursos turísticos y de procurar su correcto aprovechamiento como garantía para conservar nuestro magnífico legado cultural, patrimonial, natural y social y para contribuir al crecimiento económico y al bienestar de los castellanos y leoneses. Y por ello la sostenibilidad es un eje transversal y fundamental de nuestras políticas y ello conlleva además aparejada una ventaja competitiva. Entendemos que competitividad y calidad deben de ir de la mano y están unidas intrínsecamente a la idea de sostenibilidad que hoy debatimos. Sostenibilidad en torno a la demanda, integrando la sostenibilidad en las expectativas del turista. También en cuanto a la oferta, con la incorporación por parte de las empresas de prácticas de gestión medioambiental como factor de desarrollo estratégico y de competitividad. Y finalmente, el compromiso del destino es fundamental para conseguir, sin lugar a dudas, un desarrollo sostenible. Los destinos de interior debemos ser conscientes del papel estratégico de la sostenibilidad para conseguir un posicionamiento competitivo, duradero y estable en el futuro mercado turístico mundial. Y dentro de este conjunto de actuaciones que reflejan nuestro compromiso con el turismo sostenible, me gustaría destacar nuestra apuesta por la calidad turística como modelo de desarrollo del sector y la formación del sector turístico en recursos humanos. Dos actuaciones en las que la Junta de Castilla y León trabaja de la mano del sector turístico. Y, como no, nuestra responsabilidad en avanzar hacia el turismo para todos, con el Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019, que recoge actuaciones relativas a toda la cadena de valor turístico. Este compromiso nos lleva a articular la sostenibilidad turística para que esté presente en cada uno de nuestros ejes de desarrollo turístico y que ello se traduzca en un mayor aprovechamiento. Esta conferencia entendemos que es, por ello, un lugar magnífico, una magnífica oportunidad para debatir sobre todo lo que la sostenibilidad turística implica. Importancia de la sostenibilidad como factor clave de competitividad en destinos de interior. Preservación del patrimonio cultural y natural de los destinos de interior. Ventajas y oportunidades de promoción y de marketing, así como el conocimiento de productos sostenibles en destinos de interior, tanto desde el punto de vista de los empresarios como de las experiencias de éxito en nuestra comunidad. Sin duda, este es un conjunto de materias de gran interés que nos han de servir para definir los estándares de calidad en materia de sostenibilidad turística aplicables a los destinos de interior. Este es, y no otro, el principal objetivo de la conferencia que hoy nos convoca y para ello contamos con el trabajo y participación del Instituto de Turismo Responsable. Señoras y señores, permítanme que les ofrezca algunos datos, porque considero que es importante el tener en cuenta los distintos indicadores turísticos para poder seguir avanzando hacia un liderazgo en turismo sostenible, hacia un liderazgo en turismo interior y entendiendo el comportamiento del sector turístico en Castilla y León como algo muy positivo que nos tiene que alegrar, pero que al mismo tiempo nos tiene que servir de acicate para seguir mejorando. En definitiva, tenemos unos datos que nos animan a seguir trabajando de la mano del sector, entendiendo que nuestro turismo goza de muy buena salud en sus diferentes vertientes, pero que todavía queda un camino por recorrer, quedan retos en los cuales tenemos que seguir avanzando. Si ya el año pasado superamos con cifras récord los 7 millones de visitantes y los 12 millones de pernoctaciones, este año, en el periodo comprendido entre enero y octubre, ya hemos alcanzado los 7.131.000 viajeros y los 11.806.000 pernoctaciones, con unos incrementos en términos porcentuales del 14% y del 12,5% respectivamente sobre el mismo periodo del 2016. El turismo sigue dinamizando nuestro medio rural, ese medio rural tan importante en Castilla y León, y lo demuestra que en alojamientos de este tipo, en el mismo periodo comparado con 2016, se ha producido un incremento de viajeros de casi el 9%, así como de las pernoctaciones en casi un 7. Castilla y León sigue siendo líder en turismo rural. Castilla y León acapara durante los seis primeros nueve meses del año, según el INE, casi el 18% de los viajeros y más del 14% de las pernoctaciones de turismo rural en España. Y asimismo, nuestro impulso de la internacionalización turística nos dejó en el año 2016 el récord absoluto de viajeros internacionales en el conjunto de alojamientos turísticos de España. Y lo que es fundamental, se está demostrando que el sector turístico tiene una capacidad de creación de empleo digna de resaltar. Así, en el tercer trimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de afiliados a la seguridad social aumentó en un 4,2%. Nuestros datos reflejan también la rentabilidad del sector. Y así, en el primer semestre de 2017, alcanzamos los 850 millones de euros, lo cual supone un aumento de un 13% respecto a 2016. Como vemos, los datos sitúan en una posición de privilegio a Castilla y León en una situación extraordinariamente favorable. Pero somos conscientes de que afianzar esta situación implica afrontar importantes retos. Retos que tendremos que superar conjuntamente con el sector. Y así, debemos mantener un modelo de desarrollo turístico que prestigie el turismo como oportunidad de desarrollo para nuestras ciudades y, sobre todo, para nuestros pueblos. Un modelo de crecimiento que se fije no solo en datos cuantitativos de volumen de turistas, sino en criterios cualitativos relacionados con las características de nuestra oferta, tales como la competitividad del destino, la cualificación de nuestros profesionales, el perfil de nuestros turistas o la generación de gasto turístico. Y, asimismo, debemos seguir trabajando para reducir la estacionalidad turística que ha marcado durante estos últimos años la evolución del sector en España. Y en Castilla y León venimos trabajando con este objetivo a través de actuaciones consensuadas con el sector de creación de productos de temporada y de promoción mediante nuestra presencia en campañas y en redes sociales. Y, finalmente, debemos mirar al exterior y debemos hacerlo desde la coordinación a nivel nacional, tanto en el marco normativo como en el aspecto promocional. Retos que tenemos que afrontar y en los cuales la sostenibilidad, el turismo sostenible para el desarrollo, es una de nuestras grandes oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Y, concluyo, si bien el turismo está viviendo un buen momento, debemos ser conscientes de los cambios, de los retos que debemos afrontar en un sector dinámico, cambiante y sensible a multitud de factores. Es esencial que mantengamos una política turística que se base en la apuesta decidida por la calidad de nuestra oferta y en la colaboración con el sector como clave fundamental para afrontar juntos y superar estos y otros retos que pudieran surgir. De ello, tendremos oportunidad de hablar en esta Conferencia Internacional de Turismo Sostenible y a lo largo de toda la Feria Intur que hoy inauguramos y que espero sea fructífera para todos los profesionales y del máximo interés para todos ustedes. Quiero agradecer al Instituto de Turismo Responsable y a su presidente en elegir Castilla y León para la celebración de esta conferencia. Y quiero agradecer a todos los profesionales, visitantes, conferenciantes, a los trabajadores de la feria y, si me permiten, de forma especial, a los representantes del sector turístico y de las instituciones aliadas de la Junta de Castilla y León en este camino en pro del turismo, su participación y su colaboración. Y, de forma especial, nuestro agradecimiento a la secretaria de Estado de Turismo, nuestro agradecimiento por su presencia, pero, de forma especial, por su trabajo diario, por su trabajo constante, el pro del turismo de Castilla y León. Gracias en su persona al Gobierno de España. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.